Hola muy buenas a todos soy Nipper y hoy os traigo un vídeo especial porque tenemos una nueva expansión además de esta colaboración que estáis viendo ahora mismo me he puesto de nuevo en la pantalla de carga pues para que podamos apreciar esta ilustración tan bonita en la cual va a ser una colaboración entre Shadowverse y Kaguya-sama que aquí lo ponen con el nombre del office war pero en otro nombre en japonés del cual desconozco aún así hay muchas cosas que ver hay subido ya el análisis de las cartas que hicimos ayer yoritomo después incorporo sai y yo y fue un análisis largo a ver hay gente que considera que no es una expansión que puede ser muy determinante yo considero que sí o sea va a haber bastantes cambios no vamos a ver los mismos mazos exceptuando a lo mejor Loxas pero porque Loxas se sustenta con lo que quedó y no sé yo creo que va a haber muchas cosas que van a evolucionar mucho el juego aparte recobramos muchas cartas que eran bastante queridas al menos las ilustraciones y el personaje en sí por lo que la mecánica al menos se va apareciendo a lo que era en su origen y aquí The Games se ha sacado la billetera a la hora de pagar bien a los ilustradores porque va a ser muy muy buena pero antes de nada yo voy a ir a lo que toca que y diréis que es lo que toca dipper pues es he comprado cristales hace mucho que no compré a ver cristales y yo creo que para colaboraciones como ésta sí que lo merece así que sin más dilación primero veamos lo que tenemos aquí veis que tengo aquí el cartelito de tener una visión en un jugador esto es porque ha incorporado la nueva campaña en la cual van a presentar a más personajes de los que ya teníamos y también tenemos en el baúl que nos han regalado cositas que son estas cositas pues obviamente los 10 sobres de nueva expansión y además un ticket para comprarnos un sobre pero construido de overbelts a éste esta expansión básicamente yo creo que lo hay que terminando llamando dove o darkness prefiero que me recomendéis en los comentarios que es lo que os suena más fácil a la hora de saber de qué expansión estoy hablando voy a recibirlo todo y vamos directamente a abrir las cartas porque hay muchos sobres veis aquí tengo 74 para 74 sobres y también tenemos el tema de que estamos ahora en plena campaña que va a ser incorporada no ahora mismo pero va a ser incorporada dentro de poquito aquí tendremos los cofres en esos cofres puesto podemos adquirir muchas cartas legendarias y doradas muy importante para lo que acaba de llegar como además también podremos conseguir fundas y avatares que tienen que ver con la colaboración todo esto además se ha añadido un nuevo líder y es un líder bastante bonito todo se ha dicho es ginsetsu pero primero de todo vamos a lo que toca qué es lo que toca comprarnos los líderes yo aquí no voy a hacer distinciones la que menos ilusión me genera es miyuki y después chica pero kaguya la necesito kaguya es un personaje brutal y quiero saber también cómo son todas sus interacciones al menos sus diferentes tipos de comunicaciones que tienes con los emotes me gusta bastante y pues mira por 1200 me ahorro prácticamente la mitad de un líder y me dan una funda así que vamos a ello bien comprar con 1200 cristales me quedan 3800 ya quedan ahí para para futuras colaboraciones yo creo que los voy a gastar sólo en colaboraciones y en líderes así muy chulos ya llevo bastante tiempo en el juego como para necesitar otras cosas y vamos directamente a por las cartas aquí puedes ver de que también tengo unos cuantos sobres acumulados porque en las copas en las muchas sobres para poder acumular y ella veis que tengo aquí 36 todo esto se suma de que en el su veo cuando participas también te van dando sobres y el último mes pues son sobres de esto así que he acumulado una buena cantidad y espero que me recompense de cgames con estos son unos 6 son 110 sobres así que malo será que no me toque algo de lo que quiero que quiero tantas cosas ahora mismo creo que hay muchas clases que me interesaría llegar a jugar al menos tres de ellas me interesaría y el resto pues por ilustraciones y porque ginsetsu mola un montón y vamos allá lo que no me gustaría es que me tocara el perro el perro este que es el líder de forestal no me gusta nada pero bueno a ver cómo es el sonido de la expansión y voy a poner la cámara otro litio en otro sitio que no moleste tanto y creo que no molestará vamos allá murciélaguitos o sea tiene la temática del vampiro el vampiro este que si habéis visto el análisis es un vampiro que va a estar entrando y saliendo todo el tiempo de la mesa y va puede ser interesante la verdad es una carta muy barata para pensar en ella vale una primera bastante amarilla esta carta tiene sonido perfecto a ver espero que se esté escuchando bien voy a subir un poquito el volumen aquí que no me fío de cómo está el sonido de grabación vale supongo que así se escuchará ahora somos una puede ser lo que está diciendo no os fijéis mucho de mis traducciones a la hora de que sean así voces como muy corrompidas porque me pierdo un montón vale una cuarta legendaria es ojalá bueno pero doraditas la primera esta que es una carta bm o al menos nos lo pareció en la en el análisis y es la primera carta de realeza interesante que me toca animada que le voy a hacer continuemos que hay muchos sobres por abrir y tampoco quiero que el vídeo sea eterno o el barquito como se puede como te dejen jugar el mazo de artefactos esto puede estar muy interesante vale me están tratando unos cuantos dadas esta esta la vimos en el análisis y a mí me encantó mola un montón o sea puedes jugar varias de ellas por el turno y en forestal que puedes jugar muchas cosas en turno y sobre todo que esas cosas se vayan de la mesa es muy bueno de cada seca en cartas como esta pueden habilitar muy bien el el arquetipo y obviamente las hadas pero para eso necesitas la legendaria y si la legendaria pues como que no haces mucho vale pine está está muy bien si el rival te juega tokens porque hace que sus tokens le peguen a la cabeza y a ver el ratio de doradas me está tocando bastante decente vale nada por aquí y por cierto voy a coger aquí un bolígrafo y voy a apuntarme las cosas que me van tocando porque si no lo voy a perder infinito ninguna legendaria en la primera apertura vale nada por aquí bueno da igual que lo apuntes en total después lo puedo mirar en el inventario y otra dorada a ver esta es una versión que aparenta ser inferior de la que tenemos de matar algo de coste reducido de imperial pero puede que se la aproveche sobre todo cuando la otra carta se vaya pero bueno por ahora un poquito mal y yo la primera apertura son 10 quedan 100 así que aún queda un camino bastante largo por delante me ha dado un impulso de pulsar saltar y eso sería terrible me arrepentiría si me tocara algo bueno otra vez congelación vale así la waifu ceres esta carta la quiero y es que me encanta la ilustración de sí además es una es una legendaria que tienen la ilustración de la devolución totalmente diferente mola un montón a ver a ver qué nos dice ceres ya me nazi maric te tomo ni a o me llamo ya mi te todo creo que está diciendo que en la oscuridad verdadera se encontrará con su amigo y que no hay captar como no lo puede alcanzar puede ser no lo sé pronunciar lo último pero creo que es el 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 beso de la muerte o el beso del del final es un fin esa palabra wari es es un final muy tajante si creo que dice lo que he traducido vale a ver qué nos dice aquí no sé exacta no sé lo que dice no lo sé y obviamente tiene voz es el hechizo era del fin no 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 es básicamente es mío pero un mío muy positivo muy posesivo si y aunque tiene efectos y tal dice lo mismo mola mucho y vuelve ceres vuelve ceres además un coste bastante bajito Con unas estadísticas decentes Y que hace cositas Vamos a ver si Todo lo nuevo Hay que ver si entra Uuuuh Empieza la fiesta de las legendarias Y esta ecuación Laura Que vuelve también Su electración mola Pero tiene un algo Que no me convence No sé si aprendéis lo mismo que yo Pero bueno Ahora que nos dice Laura No he entendido nada Arrastras tanto las palabras Que me pierdo Es como cuando Escuchas a alguien con un acento muy fuerte No la entiendo Es para el de la persiana La persiana no es tan larga Termina de subirla o bajarla Lo que estés haciendo Ya está Es lo malo de grabar a las 6 de la tarde Lucha conmigo Si es lucha conmigo No es déjame luchar Es lucha conmigo Oari Nano Y ese Nano Levantando la O Es Está quitando el Nano K O sea Sería una pregunta Oari Nano Es Ya termino Pero Ya termino triste Es que creo que está hablando De que La guerra es lo mejor Pero no No la llego a entender del todo Que bueno Sekai no hajima de Eh Eh A ver Lo tengo que volver a escuchar Jiboku Jiboku Eh Sekai no hajima de Jiboku no suzuku Eh Eh Primero empezaré con el cielo Y después continuaré con el infierno Que frase más épica Bueno un montón Bueno Vuelve la señorita Y Tiene Facilidades Con avaricia Puede llegar a Ponerle muchos buffos interesantes Está Está curiosa el personaje Lo único que tiene que estar en la mano un buen tiempo Y eso es contraproducente De cara a Val Val Vacía y llena la mano constantemente O sea No son sinérgicas entre sí Vamos a ver si Si se puede aguantar una en la mano Pero que con ayer Normalmente no quieres hacer eso Vale Esto es malo Vale He tenido dos legendarios No me puedo quejar del todo Quiero quejarme Y me quejaré Vale Otra vez Hay muchas doradas Porque me toca saber las mismas Tengo ya el playset completo de Congelación ardiente Vale Nada Almirra animada Esto hay que verlo A ver como es Nah Podría haberse desforado un poquito más Ya empezamos No llevo ni 20 sobres Y ya tengo 4 copias de la congelación ardiente Bueno Una carta doradita De dimensional Además interesante Miriam Miriam puede Puede ser interesante De cara A hacer que el mazo De artefactos este Sea bastante curioso A ver Es una mecánica muy buena Alrededor de todo ello Porque De evolución de manás y tal Puede estar muy bien Vale Corte elemental Esta si no me equivoco En el análisis era un bufador ¿Verdad? Si Eso es un bufador bastante bueno A ver La utilidad que le podemos dar Pero yo creo que se la va a poder activar Bastante fácil Ya no solo con loxa Sino con otras cosas Bueno No está mal O sea Dos legendarias Y dos atares muy chulos Uy Como mola Ahí con el ojo Está muy loca Ceres Siempre lo has dado Que por cierto En el En Granblue Fantasy No hay Ceres Y me molaría Que la metieran algún día No sé de que juego Es original Puede que sea solo Del primero Ragnar Bajamut O a lo mejor Solo de aquí Yo creo que es de Ragnar Bajamut Si Tiene que ser de Ragnar Bajamut Si o si Porque es muy antigua Nada por aquí La transformación Esa de coste 5 A lo mejor La vimos Pero Después del análisis Pensándolo bien Es un poquito Un poquito cara Para el efecto Debería hacer Alguna otra cosa Pero transformar Dos bichos No está mal O sea Puedes quitar De en medio Cosas que no puedes quitar nunca Vale Nada por aquí Y ahora Imperial no va a ser Te planto la mesa No puedes matarle Si intento no te mato Es que te va a matar El mismo turno Así que No podemos pensar en Ah voy a utilizar las dietes Que a lo mejor Te acepto la cosa Dale Nada por aquí Y que siempre va a ser Más barato Uh Este es el sobre Full animado Hace como dos expansiones Que no tengo un sobre Full animado Y toma Y toma La negromante Esta tía Es buenísima Demasiado buena Dios tiene un combatiente Y lo invocas de nuevo Esto con los bichos Que los invocas Por coste 4 El bicho más gordo Del mazo Puedes hacer que En lugar de exiliarse El siguiente turno No solo Lo matas ese turno Generando sombras Sino que lo dejas en mesa Para que cuando muera Genere otra sombra Es muy muy bueno Este dicho Muy bueno Es muy bueno La leche Y a ver que nos dice Esta Aunque sea plata Quiero escucharla Es que no da demo Isho No se lo que dice Pero lo último Isho Obviamente Es juntos Ote-te Sunago A ver No se si lo sabéis Pero Te Si vosotros veis Vuestra palma de la mano Tiene aquí Que parece un kanji Esto Es así Y así Es el mismo kanji De Te Entonces Te Es mano Y Te-te Es Agarrarse las manos Sukani Te-te Es Dame la manita Por ejemplo Es demasiado Adorable Y Con el ojo rojo Tomodachi ni Nani suru no ¿Qué le haces a mi amigo? Bueno Full animado Doble goblin Qué pena que la mayoría Es en bronce Pero bueno No está mal Es una millstone El tema de que te toquen Sobre full animados No está mal Que toque de vez en cuando No que esta nivel también Sobre legendarias Llevo dos En 26 sobres No Tú no He dicho Que vaya variedad Ya tengo el placer completo La otra De este Tengo casi el placer Mira Este está bien Este está muy bien Porque hace combo Porque hace combo Con forte Y el dios del brillo A ver Este si tienes cargas mágicas Si lo tienes en la mano Empiezas a generar bichos Sintón Ni tres Haces tus cositas Con miser Y con vincent Yo creo que tiene bastante utilidad Pero No me No me he puesto a investigar Ningún mazo Que lo incorpore a él Así que No sé Ey De cara a que sea necesario Pues ya les que me ahorro Jaja Y Bueno Alguna carcita más Y sobre todo Este me parece interesante Porque No solo rampea A ver Es un coste 5 Rampear a un coste 5 Pues Acelera Si Pero es que Es un poco caro El rampeo Pero aun así Es un 5-5 Que estás rampeando Si o si Y por aumento 8 Aún encima Ganas alto Y tres de daño Y matando a un bicho O algo O algo Incluido el amuleto de fuerte Cuando se juega como amuleto Por coste 7 Así que hay una curva Muy bonita Ahí si puedes rampear Y no es tan Falto de rentabilidad O sea La curva Es aprovechable Vale Nada por aquí No Me encanta Que vuelva el personaje Pero ya lo he visto Mucho T-Games No me llevo Ni siquiera Ni siquiera La mitad de los sobres abiertos Y ya tengo casi el doble De playset De esa carta Así Procuraré No romper cartas Y aquí está Otro señorito Bueno El avatar No está tan mal No está tan mal Podría ser mucho peor Y los 6 sobresueltos estos Y nos vamos directamente A gastar rupias Con lo que cuesta acumular Las rupias Y que rápido se gastan Y lo divertido que es Venga Vamos a ver Nada por aquí Y a la señorita esta No me paro demasiado Me acabo del reloj Y yo voy a Me encanta demasiado Con las cosas nuevas Sobre todo cuando estoy abriendo sobres A ver Que me vayas a recapitular Esto me ha costado mucho Mira Es una vez cada 3 meses Y Me paro de disfrutarlo Demasiado Pero después me acuerdo He dicho que no tengo nada pensado Con él ¿Verdad? Pues bueno Ya tengo dos copias De cara A futuros Prácticamente Lo tengo entero Porque Siempre te puedes comprar El tercero Con Con piedras del infinito Y Estamos a comienzo de expansión Hoy ha empezado Así que Mucho por delante Y el señorito calabaza Bueno Este Bueno Tiene muchas cositas aquí Mucho texto Y Si has hecho suficientes Cargas De De todo lo que te pide aquí Del tiras voluntades Puede ser algo muy interesante La carta Bueno Otra legendaria Que se suma A mi bolsillo No es una nueva Cosa que Me apena un poco Pero bueno Vamos allá Cositas nuevas Por favor Son 90 Y muchas cartas Por ahora Hemos visto pocas Vale Otra vez Pine Yo tengo dos De ellas Si no me equivoco Esta me encanta No tiene voces ¿Por qué? Me hubiera encantado Que tuviera voces Esta carta Solo por la ilustración Me parecería muy meme Ah Desilusión Otra vez tú Y otra vez tú Bueno Es la señorita Pero bueno Es plata Por las platas No me voy a emocionar Estaría guapo Tenerlas todas animadas Pero no me voy a emocionar Por las platas Hay muchas cartas Por abrir Otra vez Otra vez esta carta Animada Bien Tenemos a Grea Y a Albert Que Albert Es una carta Que a mi me parece Que está muy rota Sobre todo Teniendo en cuenta Que Aún quedan muchos meses Por delante De tener a Octo Y Octo Con esta carta Es una sinergia pura A ver que nos tiene que decir Este Este nuevo Albert Que es el tercero Si no me equivoco Que ya viene por Shadowverse Damare Sudeni Mirai Was Teta Damare Sudeni Mirai Na Esteta Eh Callate Eh Ya visto el futuro Puede ser Laime Raigo Yami Ori Ideru Vale Ha dicho La velia suya Eh Yami no Raigo Eh Rayo Eléctrico Yami Nisderu O sea Una frase muy Esqui Muy de Jojojojo Si libero Mi brazo derecho El demonio De ahí está a dormir Un cero Es Cállate Pero Como Déjame en paz Kizuna Dato Kizuna Dato Es Kizuna Es Eh Tengo la punta de la lengua Destino Kizuna Dato Es ¿Dices que es el destino? Vale Evolucida Vale Mezawari Eres una molestia Y lo último No tengo ni para joder Idea Muy buena carta Carta legendaria Y animada No está nada mal Y señorita Grea Que vuelve Y también está Anne Obviamente Van juntas Y es una de las cartas Más buenas Que van a venir Para Runico Y Manaria vuelve No sé si solo como Son cartas de Manaria Por la temática Porque ellas son Manaria Pero A lo mejor en un futuro Volve a haber Manaria Quién sabe Está en su modo Estresada Frases Eji En verdad Alberto Alberto va a ser una muy buena edición Para Imperial Lo malo que me falta Prácticamente Todo de Imperial Voy a sufrir mucho en Viales Para montar en ese mazo Hay demasiadas legendarias En ese mazo Demasiadas Y se ha ido Caimetsu O sea Una de las legendarias Que tenía Se va Y es sustituida por otras Vale Aquí hay el amuletillo este El de los ratones Y tal A ver si Si se puede jugar amuletos Vale El dragón este Que potencia todo el mazo Es carete Pero estamos hablando de dragónico O sea Si rampeas bien Puedes ir mucho más rampeado Que tus rivales Nada en absoluto Esta puede ser muy interesante Para Farostal Por la mecánica de las hadas Pero para eso hace falta La legendaria Aria Vale nada por aquí En absoluto Uh Ya está El de sobre Ah este era más pequeñito Si no me equivoco Pues aquí está Alberto Me niego a ponerlo como avatar Ah no No era más pequeñito Empezaba con 70.000 Está bajando rápido Eso sí Eso sí que está pasando Está bajando rapidito Uh Hablando de legendarias De imperial Serra No he entendido nada Del que he dicho Me cuesta Lo siento tío Me cuesta mucho entender Cuando hablan Así Arrastrando las palabras No entiendo nada Me entristece No puedo ir a traducirla Pero bueno Es una cartilla muy interesante Puede ayudarte A curarte Al líder Proporcionar guardias Proporcionar pichos Tres guardianes Con escudos Y evoluciona No está mal No está mal Sinceramente No está nada mal Otra legendaria más Y bueno Ha sido dos legendarias Diferentes de imperial No está nada mal Me puede ayudar mucho Y os dije Tengo un problema De legendarias En esta clase A ver Si fuera por mí Que tocaran Tres legendarias Por sobre Y aún así Me estaría quejando En algún momento Porque me acostumbraría Pero La tarde de los ratones Animado Nada Por aquí Y eladita este Animada Que es una carta Brutal Literalmente es brutal Y mira La animada Está muy bonita Bueno Para ser una carta bronce Le han puesto bastantes efectos Más de lo que me esperaba Pero muy bonita Es una de las cartas Más bonitas De esta expansión Uh Juanita Que vuelve a la palestra Esta es la Juanita Edgy O sea Esta es la que está cabreada Después de que la tradición De los dioses Spoiler de De Darnes Bahamut Eh Con mi espada Mataré a Dios O algo muy similar Esta frase Nunca la he entendido Y le dicen Todas sus formas Kami va a Sinda Kami va a Sinda O sea Dios está muerto Perdóname Mientras está Muriendo A ver La historia de ella Es que Es muy devota Y Descubre que La traicionan los dioses Y Entonces Ella decide que Dios ha muerto Y Se corrompe a sí misma Está muy chula la historia La verdad No he entendido nada Ha dicho nombre de algunas de las armas Que Algún arma Pero no sé qué arma es Así que Mejor Si no sé lo que digo Mejor No lo digo Recuerda que yo soy autodidacta Y De gramática Soy analfabeto profundo En el japonés Analfabeto O sea Ni siquiera El hiragana y el katakana Que es lo más básico Tengo un problema muy grande A la hora de identificar los símbolos Pero De tanto escucharlo A lo largo te queda Y Llevo Muchos años Escuchar los japonés Y es que Te quedas con el mensaje completo De lo que te están diciendo O muy similar Al mensaje completo Pero de ahí A poder traducirlo A poder Exteriorizarlo Eso es una Tarea titánica No me da No me da El cráneo Para tanto Tengo un buen cabezón Nada por aquí Nada Este era muy bueno Este es muy bueno Sobre todo Si lo juegas Sin resonancia Sin resonancia Es la leche No solo te proporciona Una evolución Sino que son dos cuerpos Que sos vínculo Es que es muy estúpido Este bicho Si puedes jugar Alrededor de él O alrededor Que él potencie Uh Oh Fuerte Bienvenida Señorita A ver Que nos tiene que decir Esta señorita ¿Por qué? Habla como si estuviera Con Con una mascarilla Aena no Kimono-yo No sé exactamente Lo que es Pero Kimono-yo Es Monstro bestia Ni idea ¿Está bien Estar cansado? Muy bonita Pero no entiendo Nada de lo que dice Y me parece Que en el audio Es como si tuviera Una máscara delante No sé Es como Cuando hablas A través de un micrófono Que no es Que no es tan bueno Como este Bueno Otra carta más Legendaria De otra clase distinta Y hablando de Carta Ay Si señor Playset Completo Este señorito Y Se incorpora A la colección Drache Otra de las cartas Legendarias De Dracónico Y este Tiene su propia mecánica Que es Buffar la defensa De los bichos En el mazo Y si alcanzan Cierta defensa Todos hacen cositas Muy bonitas Sobre todo este Este cuando alcanza Cinco o diez De defensa No Cuando alcanza Diez de defensa Hace cosas Muy bonitas Pero claro Empieza con tres O sea Es un camino muy largo Por delante Pero por atajo Te mete ya El buffo de uno A la defensa Todo el mazo Y eso Como carta inicial Puede estar bastante bien Es que si tu mecánica Es eso Tienes que jugar a este Tienes que jugar a la de cose 2 Que también hace lo mismo De buffar a todo el mazo Y así Pum 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 Y lo único en mano Pues son Las cartas que vayas robándote Antes de que puedas buffarlas Es lo suficiente Ahí hay una pequeña pega Pero Es un arquetipo Que a lo mejor Es como el de escartes Que lo menospreciábamos mucho Todo el mundo Y después Resulta que Se jugaba competitivo Y ganaba muchas partidas Yo mismo lo jugué Yo mismo fui a un torneo con él Y me fue Realmente bastante bien Vale Otra vez pime De pines Creo que tengo 4 o 5 Ya Bueno Me está tocando Muy buena variedad Y últimamente Me están saliendo Bastante legendarias Que siga así Me va por aquí Me ha saltado un poquito El corazón Cuando he visto Ese brillo Pero no Es un ratón más Otro más para la colección Lo bueno que es Es un amuleto muy interesante Porque tiene un atajo Que tiene la mecánica de pines O sea Te deja una rata Y la rata hace daño A la cabeza De los dos líderes Eso Estás hablando De una clase En la cual Tú te curas Más que el rival O debería ser así El problema es cuando Te enfrentes con alguien Que tenga locura Si es un mazo de locura Estás perdido Eso es lo que me ha hecho Para atrás De que veamos ese mazo A nivel interesante Siempre y cuando Este locura Por ahí El hacerle Dicks pequeñitos De daño A la cabeza del rival Y que los pueda controlar Él Matando o no matando Cosas Puede que le estés Incluso Haciendo un favor Y dos adiciones Muy buenas Fuerte Y Drache Las dos de la misma clase En el mismo sobre Interesante Interesante Y el play se completó Del diose Ojalá Se juegue diose Y así me lo ahorro Que es la única Que tengo Tantas copias Es que El play se completó De una legendaria A ver Si toca La forestal Estaría muy bien Uh Alberto también Está muy bien Dobla Alberto Uh Eso me ahorra Un montón Es que Alberto y forestal Son las que más Me atraen de jugar La nueva Arquetipo de forestal Y el Y el potenciado Este de Alberto Pero Tengo que crastear Mucha cosa En ambos Así que Por favor KMR Favoreceme Con tu gloria Vale Unas cuantas Dalaritas No está mal Otra grea Me falta Anne Que es la importante De grea Es muy muy buena O sea Ella hace muy buena Función Pero la que ganó La partida es Anne Y no me ha tocado Nada por aquí Hay muchas legendarias Que son muy determinantes Para incorporar Las cartas nuevas No son cartas De apoyo A lo que había Bueno Menos Albert Que directamente Es darle una ofensiva Muy hardcore Que no tenía antes Otra grea Y otro corte Vale Esta carta me ha tocado Un montón de veces Animada Es buenísima Pero A ver si se puede jugar Si se puede jugar Artefactos De cuenta regresiva Esta carta va a ser Dios Y Y va a estar muy bien Pero claro Te tienen que permitir Jugar ese arquetipo Y no es un arquetipo Fácil de jugar Hoy en día Seca Bienvenida La 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 De la expansión Básicamente Es un 1-1 Que Haciendo ciertas cosas Previamente Te da un hechizo De coste 1 Que le da a ella Un buffo Si lo tiras a ella Y la permite Evolucionar Así que La puede volver Un 7-7 Por coste 2 En total Es muy salvaje A ver que nos tiene que decir Esta señorita Porque tiene una voz Muy bonita Pero a lo mejor Me cuesta entenderla Creo que está diciendo Nombres propios Kitsune Eso es Kitsune Obviamente Es zorro Y Es cola O sea Cola de zorro Mentira Pero Como desesperada Como negando La verdad Que no entiendo La última parte Y a ver Uh Como mola Evolucionadora Tiene cara seria Mola Es tu culpa Es tu culpa Por haberme molestado Es buenísima Esa frase También Y Oh Tiene frase También Watashi no michi da Es Este es mi camino Es una frase Muy de Naruto La verdad Es una frase Muy de Naruto Es como Sinomi no mi no michi Es el camino El camino El ninja Otra carta Diferente Legendaria Para la colección Me está saliendo Muy bien Hice un spark Hace nada Lo habrí visto De Granblue Fantasy Y fue horrible Al menos en otro juego De The Games Me está compensando Un poquito la suerte Pues no está Nada mal Nada mal Sobre todo Con las copias extras Del otro Ahora faltaría Aria Para pensar En jugar El mazo de hadas Porque sin aria Es que no El mazo de hadas No tiene sentido Al menos no por ahora Sé que Cabe en loxas Pero es que El mazo de aria Es un arquetipo Por si mismo Vale Gino Es una carta muy buena Otro ratón Nada Gino es muy buena Puedes llegar a jugarlo De una forma muy estúpida Es otra carta Con capacidad de asalto En imperial O sea Ha recibido dos cartas Muy buenas con asalto Y ya sabéis Que los costes Si mientras esté auto Los costes se importan poco Siempre y cuando Puedas jugar cosas antes Vale Nada por aquí Nada Venga Venga Estoy oliendo Esa legendaria No he dicho Cuando saldrá Pero la estoy oliendo Ajá Y este A mi no me convencía En el análisis Pero Es un coste efectivo Bastante bueno Lo único Es sacarle partido Y Teniendo en cuenta Que Tú en dracónico Vas a potenciar La vida de tus bichos A lo mejor Permite una supervencia Mientras está limpiando Pero también Va en contra De la mecánica De Si tiene más de X vida Hace X cosas Habrá que pensarlo Muy bien Uh Grimnir Solo por los memes Quiero escuchar Como habla No voy a entender Nada de lo que dice Pero Quiero escucharlo Omoishirai Siente mi Mis sentimientos O algo así Usuuso Jordan Es Era una broma Era una bromi Es que eres muy meme Tío Eres muy Muy meme Y puede estar curioso En la carta Así que puede Que lo escuchemos A menudo Si Ya sabéis Esto En la primera semana Va a ser una maldita locura Tendremos que ver A ver que pasa Diez cartas Que no me No me nome Y ahora Líder Líder Da igual Que tenga las manos arriba Porque tengo que volver a usar el ratón Otra de esto Dije que me hace mucha ilusión Pero Ya basta Comer helado Está muy bien Pero no todos los días A todas las horas Cada cinco minutos Ay Dios mío Y Grimby Quiero legendarias ¿Cómo tengo que decírtelo? Me acabo de reír un momento Porque estaba escuchando Como música Y digo Si el móvil Está aquí al lado Y no suena así Qué pena Que esto no sirve para nada Ahora mismo Pero bueno Dos doraditas más Eso sobre Bastante bueno O sea Un ratio de tres Tolar Según mismo sobre Es muy bueno Y se puede ver Eso pero es lo que he hecho Hasta ahora Pero Todo lo decidirá KMR-San Sama KMR-Sama ¿Por qué? ¿Por qué esta agonía? Vale Este es el peor sobre Que se puede tocar Y terminamos con el La última Ah Catorce sobres Catorce sobres Aún puede salir Ginceczu Aún puede salir Aria Aún puede salir Otro Alberto Aún puede salir Otro ratón Y otro Otro animado Además Places Completos De Albertos Bienvenido Señorito Gracias por ahorrarme Muchos viales Señor Y es que Piedras de mi cielo Tampoco tengo tantas En la última expansión Tuve que Castearme Bastantes cosas Para entrenar De cada torneo En los torneos Del SUV Mira Otra vez me ha salido En los torneos Del SUV Participar Aunque no tengáis Las cartas Pensar de que A la hora del torneo Vais a tener Disponibilidad De todas las cartas Durante el torneo O sea El torneo está habilitado Para que Aunque no tengas Todas las cartas Puedes jugar Así que está muy bien De cara a Que todo el mundo Pueda participar en ellos Así que Os lo recomiendo Y por cada ronda Que sigáis jugando Es un sobregrat Es un sobregrat Ay No es mal que dejo Un espacio Entre el hueco De la mesa Y patatil Porque Si hubiera llevado La hostia patatil Y estaría casi merecida Legendarias ¿Cómo tengo que decírtelo? Ya me tocó Alberto Está muy bien Esto que es un duelo Entre 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 cristal y fuego O como se llame Que ya ni me acuerdo Y el rato Ay Que me quedan cuatro sobres Solo Otro Alberto Otro Alberto Otro Alberto Manos arriba Que no está mal Ay Por cierto Viendo lo que ha salido En esta expansión Que spoiler Que el pase de batalla Del año Del Del vez pasado Era de Grea Nada por aquí Ay Tres sobrecitos Aún hay oportunidades De que me toquen Cinco legendarias Aún hay posibilidad De que me toquen Cinco legendarias Sin habiendo posibilidades Aún hay posibilidad De que me toquen Cinco legendarias Tienen que salir A las cinco legendarias Para que toque Nada Es imposible Ah Ha estado muy bien La apertura Muy muy bien No me puedo quejar En absoluto De lo que he hecho Y de lo que me ha salido Uff Muy muy bueno Esta tirada No me llama En absoluto A hacerla La verdad Son Le piden mil cristales Es una maldita locura Y no tengo sobrecitos Nada más ¿Verdad? No Pues vamos directamente A ver Que es lo que me ha logrado Puedo decir De que ha sido Una apertura Bastante decente Así de De buenas primeras Me lo parece Pero Habrá que verlo Ahora mismo A ver Última Yo empecé Cuando estaba solo aquí Y ya tenemos En la cuarta fila Y vamos a ver Directamente Las legendarias Y oro Porque lo demás Puede que sean muy bonitas Pero son crasteables Todas Así que no hay problema Y te van a tocar Las raudales Vale Vamos a empezar Con legendarias Porque si no Me vuelvo loco Parecían más Vale Tenemos a Una secta Una serra Una ceres Una juana Una laura Tres albertos Uno animado Un drache Una forte Y tres dioses Que no me ha tocado Aria Me ha dolido La verdad Pero Es que no está mal No está mal Lo que me ha salido A ver Este es el que Menos confiado Tengo ahora mismo De él Pero seguramente Habrá alguna forma Sácarle mucho partido Los bichos Que va dejando en la mesa Son gratis Y hay algunos A ver El gato Es una castaña Pero es un gato gratis Y a partir de ahí Pues puedes hacer Muchas cositas Lo único que me Que me estresa Es de que es una carta Que tienes que tener Desde muy pronto Y el arquetipo Que nos presentan ahora De andar exiliando Cartas en el mazo Y tal Es contrario A tener Esta en la mano Y que dure mucho La partida O sea Intentas que sea rápido Lo más rápido posible Y a ver En doradas Que es lo que me ha salido Vamos a ver Que es lo que no me ha salido Vale Tengo una copia de todo Al menos Seis pines Al final seis pines Tengo más pines Que del hechizo De Yellow Fuego ¿Dónde está? No te veo Aquí Diez copias Diez copias Si hablaba yo De ratones Aquí tengo cuatro Y dos Seis Tampoco está mal Es una muy buena cantidad De ellos Vale El barco Tres copietas De él Es importante Si se llega a jugar Arcefacto Se va a jugar Sin duda Y del resto No está mal Tres greas Pero sin ane No me puedo quejar No me puedo quejar Tengo varios playset Aquí De cartas Doradas Tengo dos playset Completos De cartas legendarias Ha estado bastante correcto Sinceramente Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Espero que tengáis Suerte Suerte Y Antes de irnos Voy a cambiar Los líderes Para escuchar Cómo son las voces A ver si tengo tiempo Porque estas semanas Están siendo terribles En el trabajo Y A ver Mamá Mámanino Mácasete Está muy loca La señorita Vale Subí Te cambiamos por Kaguya Shinomiya Kaguya Tengo un programa Muy grande De pronunciación Lo siento Y este va a ser El primer Juzbando Que juegue En mucho tiempo Déjame todos Los preparativos A mí Puede ser No os fijéis Mucho en mí Y nada Aquí os dejo Con el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo O directo O lo que surja Porque ahora mismo Ya os digo Tengo tantas cosas En el aire Mañana me voy Otra vez Hasta Hasta la noche A trabajar No sé Cómo será El día siguiente Estoy en un limbo Que me está estresando Un montón Últimamente Pero igualmente Voy a intentar Traeros Todo lo que pueda De la nueva expansión De Gran Blue Fantasy Y etc Y en Twitter Y en Discord Sabéis que está En la descripción De este vídeo Podéis encontrarme Y encontrar una pequeña Comunidad que tenemos En Discord Donde compartimos mucho Experiencias que tenemos En Shadowverse Y en Gran Blue Fantasy Y en otros juegos Por ejemplo Princess Connect Que aunque no subo contenido Lo sigo jugando Y nada Espero que tengáis Tanta suerte como yo O incluso más Aquí me despido Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Patatín Por favor No me la líes Que esté todo bien grabado Solo debido a eso Ya La edición No voy a editarlo Por si acaso No voy a editarlo No voy a editarlo No voy a editarlo